Muy buenas chicos, sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Division 2 Yo soy su amigo Viri y el día de hoy vamos a presentar el Hotel Cramp Washington Vámonos para allá, ya nos hemos cargado un poquito de equipo Vale, ya hemos modificado algunas cositas, le agregamos lo que nos dieron Extra de, como se llama, de De haber comprado la versión Gold Coleccionales, bueno, así, vámonos Vámonos porque nos Que pedo, que lo mató eso ¿Vieron eso? Se murió un tipo, en un momento Ah, es con esto Ya, ya ¡A huevo! La foto pa'l face De nuevo, de nuevo La foto pa'l face, compadre, no hay que perder el estilo ¡A huevo, putos! Bueno, vámonos Vámonos Avancemos Ok, tenemos Aguanta Carajo, no Un cambio de arma Eso es lo que no sé Aguante chicos, que aquí Vale Tenemos dos enemigos Según yo se cambiaba Sí No Bueno, pues vamos a poner la pistola Ven acá Vale, ahora lo malo Lo malo y lo bueno es que No, eso no quiero cambiarla Ya sé cómo cambiaba la mina Lo malo y lo bueno es que no sé cómo cambiar de arma No No, esto no Ah, ok Ya, ya, ya Perfecto Vámonos Miren venadito Venadito Ven Ven De hecho creo que sí se pueden matar Según por lo que le dicen se pueden matar Pobrecito Pobrecito ¿Qué le dicen se venadito? No sean asesinos Dice Hotel Grand Washington Misiones Historia a nivel Rango 2 Pobrecito Estás justo al lado del Hotel Grand Washington Bien Espera, ¿qué? Coño Llamarás a atención Dirígete a la entrada de servicio que hay al este del edificio Ok ¿Pero hacia qué lado creo? Vale No, entonces se abandonó Ah, ok, ya Es aquí Me confundí Vale, vamos Voy a por el otro lado Basura En la otra de la entrada de servicio Dice A ver si ya está A la madre Aquí están Muerto papi Espera, espera, espera ¿Qué haces? Tu puto padre cabrón Vale, bien Recogemos Estamos aquí Ok, vamos La primera misión, chicos Está facilita No debe haber tanto problema Cuando estés dentro Tienes que buscar el vestíbulo La misión de salto Bien Vamos a hacerla rápido Ya luego lo hago con calma la misión Vale Vale ¿Tú crees? ¿Tú crees que pueda ser una distracción? Muévete, muévete ¿Qué pedo? Se murieron ¿Quién sobrevivió? Hijo de puta Vale Bien Voy arriba por la rehén Quiero a todos en el vestíbulo Mierda Es el santo ¿El quién? Un líder llena Un hijo de puta Hay que matar a ese imbécil Voy por él Venga ya Aquí hay algo Vamos a curarse Vale, perfecto Granadas Mierda Es para allá Vale Ok Ok Puta Me está refrigerando Mierda 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 Sabía que tenía que litigar primero a la detrayadora Pero No tienes nada para acá Así que no tienes que tener primero Vale, aguanta Esta sí me pegó T.I.Mierda Mierda Mierda muerto vale, bien muerto muerto vale, perfecto no lo tomaría si fuera tú vale vámonos máscara, bien pulso bien, aquí hay algo vamos a revisar dónde estaba no debe estar debajo, ¿no? supongo no voy a hacer la pregunta estúpida, pero voy a hacerlo, tengo que checar o sea, es para subir bien vale, vámonos para la madre, 87 el pulso se pasa en la lanza el juego debe ser bastante largo porque lo del pulso está muy cabrón tiene que bajar ese rendimiento todavía un poco más obviamente eso se mejora con habilidades obviamente bueno, aquí empieza el problema ya, obvio, quiero encontrar voy a hacer la Desde aquí todo bien Ah mira, hay una zona por aquí Mártelo Vale, estamos libre Avancemos Por allá Vale, perfecto, hacia arriba Estamos ignorando muchas cosas chicos Obviamente yo sé que estoy ignorando algunas cosas Mira por ejemplo esto Sé que estoy ignorando algunas cosas Porque Como no conozco el mapa todavía Estoy ignorando algunas cosas Pero bueno, no pasa nada Vale, recuperamos misión Abrimos aquí Y vemos que Ay cabrón, aquí sí se va a poner muy cabrón esto Vale, terminamos el de fuerza cercana No, 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 no ¿Qué haces? ¿Por qué te sales? Ok, esos son los primeros que hay que matar Coño, déjame ver El primero muerto El primero muerto El de arriba Ok Vale Muerto Mira que me están tirando bastante Voy a acercarme un poco más Muerto Bien Muerto No, regresa ya Ahí estoy bien Vale, muerto Voy a curarme Porque no voy a hacer que salga una sorpresa Y después no me pueda curar Ven acá Vale, bien Perfecto Ok Peleas de perros Aquí hay algo Otra más Bien Vale Comida Para perros Es tontería Vale chicos Ahorita El juego está fácil No hay complicaciones Normal Este es el principio No tiene que ser difícil Tiene que uno acostumbrarse El primero del juego Y le vemos Que pasa Vale No hay nada Encontré un depósito de municiones Voy a detonarlas Y acá está leonores Vale Abrimos otro Bestia Estás muy cabrón Primo La verdad Tú si te pasas Muy guillota Adiós Buastísima la cabeza Buastísima la cabeza En serio Me avisen Que no me acerque En serio Si Acá la cabeza Primo Eso les pasa Por ser tan tontos Hijos de puta Mientras no respire Aperto Si La explosión Fue devastadora Vale Bueno Vale Entra en el sensor Vámonos Ese es el de Se merece el sonido De Anda Alégrame el día Exacto Vale Es que se va a complicar El asunto Ya estaba siendo Bastante larga Solicitud 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 Ok Ok ¿Pero qué coño Le pasa a estos tíos? Le prendieron fuego A todo Loco Quítate Quítate Coño ¿Dónde me disparan? ¿Balas? Espera ¿Qué me pasó? ¿Por qué no me registró este? 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 Vale Bien Vale Estamos libres Ok Espera Quiero probar mi arma Ven acá Lol Un paquetín Bien Perfecto Me imaginé que había algo Uh Topa Buenísima Encontramos una armadura Que eso puede darnos luego Algo más Vale Vale No puedo usar la energía La SSH Sube Perfecto Perfecto ¿Qué es eso? Ah no Son luces Vale Vamos Ok Bien Tecnología de división Tecnología de división Uh Uy ACR Puntería Estabilidad Tiene más puntería Estabilidad No Este recoger Nada más Necesito algo que tenga más puntería Y más este Más estabilidad Más estabilidad Más que puntería Estabilidad Vale Vale Estoy en el tejado Esperando refuerzos Te estoy viendo Kenzo ¿Ves al santo? ¿Santo? No sé qué aspecto tiene Pero hay un montón de enemigos Allá arriba No por mucho ¿Dónde está el pendejo? Uy Es completo Estar chingona La ACR Es muy buena Si no me recuerdo Me confundo Con el botón Siempre pienso Que es con ese Botón Vale Vámonos No hay nada aquí Y si no Pues ya luego la reviso ¿San dónde? Hacia acá Wey Lol Pin chicopeta Exótica Está tronadísima Vale Hacia arriba Bien ¿Hacia dónde? Hacia acá arriba Vale Vale En el tejado Como en el 1 Va a terminar en el tejado Como siempre Como en el 1 Aquí hay una cajita Zona Zona No a repetición Ok Aquí ya va a haber problemas Aquí ya lo pasamos O lo pasamos Vamos Ok Ahí está nuestra amiga Nos rebastecemos Bastantes enemigos Demasiados Diré yo Muerto Muerto Lo que épico Loco Unirla Verga Me dejaron a tu el dado Pasa nada Vale La escopeta funciona mejor Si ya lo estoy viendo Si ya lo estoy viendo O que enemigo con nombre Ese es el Vale Bien Vale 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 Vamos para acá Adiós amiguita Ven para acá No te vayas Yo quiero que te un abrazo Fuera Dije perra Fuera Fuera Lo cojamos Lo cojamos nuestro botín MK16 De nivel azul De nivel azul Bien Bien ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué sucede? Está en shock La bajaré cuando esté en condiciones de caminar Nos veremos en el teatro Vale Vale Voy a dar a Patris Pero antes de volver Revisemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Unidades enemicas Sin bar en el edificio Desde la calle Baja y encárgate de ellos Yo cuido a Eleanor No, en serio ¿Qué te cuidas a Eleanor? No, haciendo caja No, nada Bien ¿Por dónde? Ah, por el medio Ah, carajo Vale Hermana del sector Esa pendeja Vale Vale ¿Cómo lo ven chicos? Está bastante bien ¿No? No, no, no La madre de Dios ¿Qué no era? Ah, 28 minutos Está bastante bien Vale Bajamos Uy, papa Vale No se van todos, voy por el moradito, la musiquita está opego, vay, vámonos, uuuh Ok Si Vale Arriba No, vámonos Bueno chicos, luego de salir, pues este es el final de la primera misión, espero les haya gustado, soy Vir, me despido y nos vemos en la próxima ¿Dejaste algo para nosotros? Cadáveres Cuídense, saluden a su princesa y nos vemos en la próxima Aquí comando pajaruno, reportándose a The Division, aquí The Division comando, por favor no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video Ok, nuevas órdenes recibidas, procedo a cumplir la misión de The Division, gracias por la información